Secretos de los Famosos A Chiqui Rivera la ataca nuevamente Frida Sofía. El pasado 7 de noviembre se realizaron en Texas, Estados Unidos, los premios de la radio, evento al que acudieron Frida Sofía y Chiqui Rivera. Durante la premiación, la hija de Alejandra Guzmán fungió como presentadora de la alfombra morada del evento, mientras que la hija de Jenny Rivera acudió como invitada especial, pues homenajearían a Selena Quintanilla. Aunque no hay un video que muestre lo que realmente pasó entre las cantantes, la información que trascendió, dada a conocer por testigos a diferentes programas de espectáculo, es que a Chiqui Rivera le pareció imperdonable que Frida Sofía desconociera a Lupe Esparza, líder del grupo Bronco, así como a otros cantantes del regional mexicano. Frida Sofía consideró esta reacción como exagerada, ya que, dijo en redes sociales, no tenía por qué saber quiénes eran todos los que estaban allí. No sabía quién era Lupe Esparza, pero nunca lo traté mal ni nada, relató en sus historias de Instagram. Posteriormente, ambas se trasladaron al bar del hotel en el que se realizaba una fiesta para que los invitados a la premiación pudieran convivir. Sin embargo, este fue el escenario en el que tuvieron un encontronazo público, del cual solo quedó registrada la actitud de la hija de Alejandra Guzmán. De acuerdo con la versión de Frida Sofía, fue Chiqui Rivera quien comenzó a retarla con la frase, pequeña perrita, y fue precisamente eso lo que ocasionó su reacción. Sin embargo, testigos relataron a los conductores de Suelta la Sopa, que entre los dimes y diretes de la intérprete de Ándale, le hizo saber a su colega que al menos ella no tuvo que perder a su mamá para ser famosa. Tras este encontronazo, la hija de Alejandra Guzmán comenzó a escribir mensajes dirigidos a Chiqui Rivera en Instagram, ya que Frida Sofía es muy a vida a las redes sociales y empezó a contestar a fans en los que insultaba y se burlaba de Chiquis. No, mam. Yo no entiendo ni por qué le dicen Chiquis. Lo único que tiene de Chiquis es el cerebro y los huevos, respondió en Instagram. En otra publicación, hicieron un comparativo de los atuendos que ambas usaron para la premiación. Vestidas con un atuendo similar, un fan de Chiquis dijo que esta última era la que resaltaba más. Frida vio el comentario y respondió, ¿Pero Chiquis, de dónde? Minutos más tarde, Lorenzo Méndez, quien había sido testigo de lo ocurrido en el bar, publicó una imagen en sus historias de Instagram con la frase, Aunque Lorenzo, esposo de Chiquis, no etiquetó a nadie en su mensaje, Frida Sofía se tomó personal sus palabras, llamándolo enano y pidiéndole que llevara a su esposa al médico para que hablara de su presunta relación con su padrastro, Esteban Loaiza, hombre que estuvo casado con su mamá de Chiquis Rivera, Jenny Rivera, en su momento. Hasta el momento Chiquis Rivera, quien acostumbra compartir casi todo su día a día en sus redes sociales, ha evitado hacer comentarios sobre la polémica con Frida Sofía. ¿Tú qué opinas de este pleito? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos, soy Carla, hasta el próximo secreto. ¡Gracias!